Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Tardes, ¿no? ¿Qué digo tardes? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy aquí organizando todas las... ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¿Qué pasó? Todas las ventanas que tengo abiertas. Pero, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va la mañana de clases? Bien, mal, han avanzado, ¿no? ¿Cuántas horas han tenido hasta ahora? Desde las 7, Doc. ¿Desde las 7 y no paran? No. ¡Guau! Está fuerte, ¿no? ¿Y les dan las horas de clase completas? O tienen algún descanso, toman su respiro, qué sé yo, buscan un café, algo de eso, o...? Estamos pequeños, Doc. Estamos pequeños. No entendí, pero... Descansos como de 5 minutos, Max. Vale, 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 vale. No, pues entonces hay que hacer las clases de orgánica y las clases de cálculos lo más entretenidas posibles, pues para que ustedes vayan ahí dándole, ¿no? Y no causarles tanto... Tanto... Sopor, llamémoslo así. A ver, entonces vamos a ver si ya funciona el aula virtual. Bueno, no sé si ya lograron poner presente. Sí, ya ya. Ahora ya está, ahora ya está fluyendo esto. A ver, entonces, me van a permitir un segundo. Quiero colocar el presente de la clase de ayer de cálculos. Veamos si es que alguien lo logró registrar. Ayer fue martes, correcto, de 4 a 6 que tuvimos clase. Alguien ha puesto presente y déjame poner el tema. El tema fue introducción a los cambios de entalpía. Que fue lo que nos centramos ayer, ¿verdad? Y no logramos poner esto porque el aula estaba no podrida. Lo siguiente. Claro, y nos toca la una cálculos. Vale. Ahora déjenme ir a orgánica. Química orgánica 2, que son ustedes. Fabuloso. Y asistencia a la química orgánica. Muy bien. Química. Ah, y es hoy nuestra última clase de orgánica de la semana. Uh, no. Pues esto está triste. Me gusta mucho la orgánica. Es la entrada a la biotecnología. Eh, químicos, químicos, industria textil. Eh, ¿qué tengo preparado para hoy? Déjame ver un segundo. Oh, hay unos que, a ver, ¿en cuál nos quedamos? ¿En el desizing nos quedamos? No, ya vimos el desizing, ¿no? Los químicos para encolado ya vimos del día de ayer, sí. Ya vimos todo lo que es químicos para encolado. Hoy nos tocaba químicos para el pretratamiento. Eso. Pre-treatment of the químicos de industria textil. Pre-tratamiento. Excelente. Bien. A ver, están por confirmarme, chicos. Todavía no he recibido el mail oficial de confirmación. Estoy pendiente de esto, ¿sí? Eh, la próxima semana, el día, eh, martes de la próxima semana, martes de dos a cuatro de la tarde, vamos a tener nuestra primera masterclass. Eh, ¿qué es una masterclass? O sea, posiblemente usted está preguntando, ¿y qué es toda la masterclass, profe? Eh, una masterclass es, eh, invitar a nuestro espacio de clase, es decir, dentro de nuestro horario, a un profesional que ha tenido, eh, experiencia, eh, trabajando en esta parte de lo que es, eh, fibras, textiles, colorantes. Creo que ya les había anunciado esto las, eh, en diciembre, me parece, no lo estoy seguro. Pero, eh, el día lunes, hace dos días, mantuve una reunión en la tarde con, con, con el enlace de esta persona y, eh, ya habíamos quedado en que, eh, pues, eh, si todo marcha bien, lo haríamos la masterclass la próxima semana a las dos de la tarde. En el cual, nuestro experto está en Colombia. Nuestro experto está en Colombia, tiene cerca de 30 años trabajando en la industria textil. Eh, entonces, eh, nos va a hablar más o menos de una hora 30, una hora 45, nos va a hablar, eh, al respecto de su experiencia profesional en la industria textil. ¿De acuerdo? Esta persona está un poco, un poco, ¿cómo es esto? Recelosa por toda la parte química, ¿verdad? Y les decía, no, 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 tranquilo. La parte química, la parte teórica, la parte de las moléculas, esas cosas, pues, eh, voy tratando yo de encargarme aquí en clase presencial con los chicos. No, la, la idea fundamental es que ellos, eh, pues, escuchen a un profesional que ya ha trabajado muchos años en esto, ¿no? Que ya ha trabajado muchos años en esto, pues, y que les quiera transmitir, eh, pues, su experiencia. Esa es una masterclass, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo les digo, eh, esto hablé el día lunes de la tarde, eh, después de las horas estas de, de, de orgánica que tuvimos con ustedes mismos, ¿sí? Y, eh, quedaron en enviarme el mail, todavía no lo recibo, o, sí, o sí, o ya se me confundió entre, en mi carpeta de mail, es un problema, ¿por qué? Estoy con unos problemas de spam en la cuenta de la universidad que no tienes idea, no tienes idea de la cantidad de spams que me llegan a mi cuenta, entonces a veces se me van confundiendo los mails. Entonces, eso, entonces, eh, si es que esto funciona así, eh, ya me confirman, ¿verdad? El día martes a las 2 de la tarde no nos conectaríamos por el Teams, sino yo lo que haría es enviarle a la coordinadora del curso, a Dennis Dayana, eh, enviarle a ella el link de Zoom, para que se conecten por Zoom, ¿de acuerdo? Eh, la clase va a ser transmitida en vivo por el canal de YouTube Hablando IQ. O sea, va a salir en vivo la clase, la charla, la conferencia de esta persona, en vivo por Hablando IQ, que es nuestro Flip Classroom Channel. Entonces, eh, ya está. Lo que haríamos, una vez confirmado ya el speaker, la hora y el día que está para el martes a las 2, pero el día lunes, eh, pues, eh, prepararíamos con ustedes unas 3 preguntas, 4 preguntas, 4 preguntas, 4 preguntas, 2 chicas, 2 chicos, ¿no es cierto?, que de forma alternada, el instante en que el expositor diga, bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, pues, preparamos un par de preguntas dentro de la línea de nuestra materia, ¿sí? Si alguien más quiere participar en ese instante, bien, genial. Es decir, una cosa es las preguntas que preparemos nosotros previo a la exposición, ¿no es cierto?, es decir, bueno, más o menos, yo nos voy a hablar de estos temas, busquemos unas preguntas inteligentes, ¿no es cierto?, para hacérselas el día del Master Class. Pero si a ustedes, ¿no es cierto?, el día del Master Class, conforme le van escuchando al, al expositor, pues, se les prende el foco y dicen, oye, ¿qué piste esto me gustaría preguntarle? Total libertad, es decir, total libertad, pues, para poder ir haciendo las preguntas, ¿sí? Quien escogerá las preguntas, o sea, bueno, no escogerá, sino quien, digamos, esté al mando del Zoom, voy a hacer y o no, ¿cierto? Entonces, para escoger las preguntas, de que, pues, estén, mezcló los micrófonos apagados, las cámaras también, si quieren prenderlas, sería espectacular que tengan micrófono apagado, cámara prendida, eso sería espectacular, ¿por qué? Porque, ¿cómo es esto?, el, 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 el expositor ve las personas que están ahí, en, en conectadas, y claro, no es igual estar hablándole al monitor, de, de, de tu compu, que ver ahí un rostro, ¿no es cierto?, tras la cámara. Veamos cómo nos va, yo haré de base, ya te digo, incluso desde aquí, desde mi computadora, vemos la transmisión en vivo, entonces va a ser todo, o sea, está chévere, la verdad es que, es que me gusta, porque se complementan a la formación, fíjate, como tú sabes, ¿no es cierto?, yo no soy experto en la industria textil, o sea, no, mi línea de expertise es la biotecnología industrial, la química orgánica es, es mi base de formación, ¿no es cierto?, pero, ¿cómo es esto?, me entero, o sea, me entero porque son moléculas, y voy leyendo, créeme que he leído bastante para poderles poner estas diapositivas, pero, qué bueno que es poner en clase a personas que ya han trabajado en el tema, o sea, que han trabajado en el tema, que han estado ahí súper pendientes, y pues, a mí me parece espectacular, a mí me parece espectacular, estoy muy contento, esperaría poder poner un speaker en cada uno de los temas, y a mí terminamos esto de la parte de los colorantes, fíjate que es unidad colorantes y textil, ahora habrá una prueba, ¿sí?, que yo pensaría que vendría para la, no sé si la siguiente semana, capaz que la siguiente semana, o un día, o sea, qué sé yo, lunes después del masterclass, ¿no?, ya haríamos la primera prueba de nuestra primera unidad, ya le daríamos por cerrada, ¿no?, hoy estamos 6, el masterclass es del 12, y yo pensaría que con buen viento y buena mar el lunes 18, estamos haciendo ya nuestra primera, nuestra primera lección, al respecto de todo lo que es esta primera unidad, de los colorantes naturales, ¿no?, será rendida esta en el aula virtual, la prueba, y pues ya está, ¿no?, preguntas y respuestas, juega al arcado, haga el crucigrama, verdadero y falso, escoja la respuesta correcta, así más o menos, ¿no?, o sea, no se puede hacer más ahora, con la virtualidad no se puede hacer más, y ya está, entonces ya te digo, yo esperaría poder colocarles un speaker en cada uno de los temas, o sea, una persona que ha trabajado en esto, un profesional, un ingeniero químico, o sea, bien, ¿no?, y que les cuente ya desde su experiencia, mira, los colorantes naturales y las fibras, esto va así, pum, en la industria, ¿no?, luego polímeros, esto funciona así, pa, luego hablaremos de plaguicidas, esto funciona así, pa, o sea, no sé si me explico, chicos, esa es la idea del masterclass, ¿vale?, ya, entonces sin más preámbulos, y para no aburrirles, porque, no, si está pesado, pues, no, es que no, y si ustedes están así, súper cargados, imagínate cómo, cómo voy yo, que al menos este día miércoles es un día súper divertido, tengo muchas horas de clase miércoles, pero es que tengo demasiadas, así que ya tengo la cafetera aquí cerca del escritorio, para poder, para poder tener ya mi cafecito listo, que es lo que mantienes, todo el cerebro encendido, ya, pues sin más dilaciones, entonces les presento lo que tenía para el día de hoy, cortito, ¿no?, cortito, hablemos que 20 minutos, 35, como clase de colegio, 45 minutos, chao, pato, y, uy, y, y ya les dejo un rato libre, antes de llegar a la hora divertida, las personas que me acompañan, también en los básicos 2, bien, se logra ver el monitor ya, sí, doctor, excelente, entonces, químicos de pretratamiento, bien, aquí me gustaría hacerles de acuerdo, ¿qué es esto del pretratamiento?, recuerda tú que todo proceso, todo proceso, sin excepción, químico o no químico, ¿a qué me refiero con proceso químico?, un proceso químico es que tienes reacción química dentro, un reactor o un sitio en el cual tienes una reacción química, nosotros los ingenieros químicos, le llamamos reactor a donde hay la reacción química, pero no, no te, en, encuadres, o sea, no, no te cierres del pensamiento, pensando que el rector solo es un tanque con un agitador ahí metido, dando la vuelta, no, fíjate que las tinas de coloración, pueden ser un reactor, donde se da la reacción química entre colorante y fibra, colorante y mordiente, que son estos químicos que ayudan, ¿no es cierto?, a que se fije el colorante en la fibra, eso ya puede ser un reactor, y esto puede ser una tina grande, como los que hemos visto en gráficos aquí de la industria textil, y que se vaya dando sobre los rodillos, o cuando la tela está metida en el licor, etcétera, eso ya es un reactor, entonces, todo proceso, y aquí te lo dibujo, ¿no es cierto?, todo proceso tiene tres grandes etapas, que yo pensaría, que a estas alturas de la vida, tú ya me podrías dar el nombre de estas tres etapas, a ver, ¿quién se anima a darme el nombre de estas tres etapas, que tiene todo proceso?, entonces, voy haciendo aquí el grafiquito, una alzada, a ver, echen, tres etapas, no me digan la uno, la dos y la tres, porque eso ya lo puedo hacer yo, ¿cómo se llama la etapa uno?, de todo proceso, en grande, y tratamiento, y en inglés, ¿quién se anima a decirlo en inglés? L, escríbanlo en el chat, entonces, si saben la palabra en inglés, pretratamiento o upstream, upstream, luego viene el proceso como tal, que es el número dos, que está en mi gráfico, y pues el post tratamiento, que en inglés es downstream, es que yo estoy seguro chicos, que ustedes en su desarrollo profesional, estoy más que convencido, van ustedes a interactuar con personas que hablan otro idioma, interactuar con chinos, interactuar con alemanes, con ingleses, americanos, europeos, que no sean españoles, obviamente, ¿no?, entonces, ¿en qué idioma les vas a hablar?, ¿en quiteño?, no, no les vas a hablar en quiteño, tienes que hablarles en inglés, entonces, siempre es bueno, yo pienso, ya que vayas incorporando, estas palabras técnicas, que van en inglés, ¿no?, por ejemplo, los químicos de encolado, es la traducción de, sizing agents, entonces, es bueno, es bueno, vale, entonces, vamos a hablar de esta parte de aquí, de qué hacer una vez, de que la tela ya está hecha, acuérdate, que los químicos de encolado, que vimos la sesión anterior, es para hacer los hilos, o sea, del material, de la materia prima en bruto, hay que hacer hilos, muchos, muchos hilos, ¿no es cierto?, y luego, entrecruzar los hilos, para formar una tela, ¿vale?, entonces, para, en los procesos de hilatura, buscábamos químicos, básicamente, básicamente, que lo que hagan es, reducción de fricción, ¿no es cierto?, reducción de fricción, porque los hilos se mueven, sobre el rodillo, se extiran, y pues, hay que reducir la fricción, que no se rompan, etcétera, 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 y para lograr eso, gracias, sí, a veces, los ruidos ambientales, son tremendos, yo, en esta pandemia, he descubierto, que, el perro del vecino, es, llora en las mañanas, todas las mañanas, el perro del vecino, llora, pero no tienes idea, llora de una forma, que te rompe el corazón, pero es que te rompe el corazón, y, y lo peor de todo, es que yo salgo a la ventana, pues, para ver qué le pasa al pobre, al pobre animalito, y, no sé en qué casa es, tengo varias casas de alrededor, digo, pero en qué casa es la que llora, el perro del vecino, y llora, por diez minutos, en la mañana, y después, es un, pasa el perro ahí, o sea, no dice nada, será cuando se ve el dueño, yo no sé, pero son esos ruidos ambientales, que no se queda un poco loco, ¿no? Bueno, hoy, hoy ya pasó el carro del gas, bueno, igual, ya tengo cerrada, la, 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 la ventana de aquí, del estudio, y ya estoy por poner las jabas de huevos, he pedido a todas las gentes, que compran jabas de huevos, en la, en la pandemia, que me regalen jabas de huevos, para ver si es que, logra ser más silencioso el estudio, cosa que ni el carro del gas que pasa, puedes escuchar, cuando estoy dando clase, en fin, ya, entonces, verás, una vez que ya, la tela está hecha, ¿no es cierto?, y le pusimos químicos sin miedo al hilo, que es más o menos lo que vimos hoy día de alguien, ¿sí?, pues, ya hay que preparar el material textil, ¿no es cierto?, decir, muy bien, ya tenemos la tela, pero esa tela está en bruto, ya no la sí, llena de químicos, ¿sí?, y pues, tenemos que preparar la telita, ¿para qué?, para teñirla, es decir, en inglés es dying process, acuérdate de la primera presentación, para estampar la que es el printing process, aclarado óptico, ¿sí?, y acabado, o sea, esos son los cuatro procesos que, en términos grandes, acuérdate que siempre hablamos de términos grandes, ¿no?, o sea, en términos generales, y ahí tú puedes particularizar a cada una de las fibras, de las que puedes encontrarte en la vida profesional, ¿sí?, tenido dying process, estampado, printing process, aclarado óptico, y acabado, es el finishing, que se llama en inglés, ¿de acuerdo?, se encuentran dos métodos, que esto también ya lo habíamos hablado en la primera presentación, método discontinuo, que es meter la tela en un baño con color y químicos, ¿no es cierto?, como hace Luciana Marrón en sus videos, si es que alguien ya lo ha visto, ¿verdad?, de lo que les recomendé en diciembre, o continuo, en el cual medimos por metros de tela, por minuto que se van tratando, ¿vale?, entonces, también no pierdas de vista esta idea general, depende del material, fíjate, aquí tengo algodón, lino, mezclas, algodón, poliéster, lana, silk, no me acuerdo que era silk, la traducción de silk, uf, ya se me fue, a ver, Google Traductor, ¿dónde estás?, lana, seda, silk me parece que es seda, sí, wood es lana, silk es seda, y aquí tienes fibras sintéticas, ¿no?, depende de cada una de las fibras, de la química de las fibras, ¿no?, es igual un algodón, que un algodón mezclado con poliéster, y tú dirás, profe, pero a ver un ratito, ¿qué química tiene el poliéster?, espera, espera, que ya cuando lleguemos a polímeros, te voy a dar la química del poliéster, profe, ¿qué química tiene la lana?, espera, tranquilidad, ya vamos a hablar de la química de la lana cuando hablemos de polímeros, porque son moléculas grandotas, ¿no?, el único polímero, dos polímeros, te he hablado hasta el momento medio a detalle, que es, ayer te hablé de amilosa y amilopectina, y te hablé de celulosa, ¿verdad?, pero voy de a poquito, me está encantando esto porque puedo ir juntando los temas presentes con los futuros, ¿sí?, pero bueno, entonces quédate con esta idea, dependiendo, ¿no es cierto?, del sustrato van los químicos, perfecto, eso está clarísimo, ¿no?, dependiendo del sustrato van los químicos, ya, y pues aquí ves en esta tablita que me gustó muchísimo, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los procesos, ¿no es cierto?, de, que van recomendados en términos generales para cada uno de los, de, de la, de estas mezclas, ¿no?, entonces fíjate tienes, desizing, es quitarle el químico al hilo, si ya hicimos el hilo y con ese hilo lleno de químicos hicimos una tela, antes de teñirla o de estamparla, pues tenemos que quitarle esos químicos, tú dirás, chuta, entonces profe, ¿para qué le pusimos los químicos si les vamos a quitar?, claro, les pusimos para poder hacer la tela, si no les poníamos no logramos hacer la tela, ahora ya, ahora que la tela está hecha, pues tenemos que hacer desizing, quitarle, ¿no es cierto?, bien simática o bio oxidativa, aquí si es que tú ya, em, sizing es el, 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 ay, no me acuerdo la traducción de, déjame ver, ¿dónde está mi Google traductor? Oye, le pusieron a ustedes el sign in, en el primerito, sign, sign in, au, carbonizado, creo que salía esto, chamuscado, ¿sí?, para algodón y para, y para lino, es que la traducción no me gusta mucho, esta primera palabra del sign in, ¿no es cierto?, como pretratamiento, esa primera palabra no me gusta, porque según Google traductor es, chamuscado, ¿sí?, eh, preferiría yo llamarle tratamiento térmico previo, ¿de acuerdo?, tratamiento térmico previo, y ya vamos a ver unas maquinitas para hacer este tratamiento técnico previo, ¿sí?, ya, entonces voy aquí a lo del enzimático y al oxidativo, eh, desizing, es decir, a los hilos que les pusimos químicos, tenemos que quitar los químicos, es así, para poder teñir adecuadamente la fibra, enzimática, esto va muy bien cuando tienes productos, eh, eh, que provienen, eh, de materias primas biológicas, ¿y cuál es el que hablamos de esto el día de ayer?, almidón, ¿de acuerdo?, y el oxidativo de sizing es cuando a través de reacción química oxidativo, fíjate, a través de reacción química quitas el, quitas el químico que le pusiste en el hilo, ¿de acuerdo?, y obviamente pues ahí tienes una diferencia, ambos, ambos son reacciones químicas, vale, eh, tienes desmineralización, estos versus el agua, extracción alcalina, entonces para remover varias de las impurezas con las que pueden venir las fibras, ¿no es cierto?, todo lo que es blanching es blanqueo, ¿no?, blanquearlo con el peroxido de hidrógeno, con hipoclorito de sodio, con clorito de sodio, con agentes reductores, tratamiento de sosa cáustica, y esta parte de acá, la mercerización es ya para dejarlo, digamos, pura las fibras antes de poder colocarle el pigmento, el colorante, ¿sí?, porque con las impurezas, ¿no es cierto?, hoy los químicos del encolado, pues digamos que los sitios químicos donde se va a unir el colorante están tapados, entonces, estos procesos de, con la, tratamientos con sosa cáustica, ¿verdad?, lavado de la lana, a nuestros días de la lana, lavado de la lana en bruto, y la mercerización, que también, la traducción en el castellano, no me gusta mucho de este inglés, ¿verdad?, lo que haces es, si el sitio, si la parte de la molécula de la fibra, donde se va a dividir el colorante o el mordiente, está obstruido por la basura, que esto ha contenido, o por los químicos que le pusiste en el encolado, la idea es de removerlo, cosa que dejas del sitio activo, donde se va a unir tu colorante, o tu mordiente y tu colorante, pues, limpio, ¿sí?, por eso, el mercerización, no me gusta traducirlo como mercerización, como tal, hay ciertas cosas que el inglés habla mejor que el castellano, la verdad, bueno, en fin, ¿de acuerdo?, ya, entonces, acuérdate que hablábamos de este, que si le traduces, prefiero llevarle un pretratamiento con calor, un pretratamiento con calor, de acuerdo a la fibra, después ya, o sea, a la fibra previo a los procesos de, de, de tensión, ¿sí?, y me gustó esta imagen, porque steamer, ¿sí?, pues, vendría a ser la palabra, utilizada en esta industria en inglés, para hablar de un proceso en el cual, tienes un tratamiento térmico previo de la tela, ¿sí?, un tratamiento previo de la tela, entonces, fíjate, pasa por todos estos rodillos de la tela, ¿no es cierto?, aquí tienes las inyecciones de vapor, que es ahí donde se junta con cálculos básicos 2, y pues, tienes aquí distintos tiempos, ¿no?, dependiendo de la forma que tenga el streamer, esto es continuo, esto es continuo, porque tú ves, entra la tela, sale la tela, entra la tela, sale la tela, y dependiendo de la disposición que tú tengas, ¿no es cierto?, dentro de cada una de las maquinitas, pues va a tener distinto tiempo de este tratamiento térmico, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, las maquinitas que tú veías antes, estas maquinitas de aquí, son las que se incorporan ya en la línea de producción como tal, fíjate, aquí está el streaming, ¿no es cierto?, aquí tienes el sizing, fíjate que aquí tienes estas como onditas de calor, que es un pretratamiento térmico, ¿de acuerdo?, la impregnación que es aquí donde podrías tener tu colorante como tal, ¿verdad?, y ya pues pasarías luego a lavados y fijados, entonces todo esto es pretratamiento, ¿sí?, fíjate, o después de la impregnación, fíjate, tienes como una adicional aquí, pasamos a la parte de fijación del color, puede ser, ¿no es cierto?, dependiendo, tú dirás, profe, ¿de qué depende eso?, de la fibra que estés pintando, y con los químicos que lo estés haciendo, ¿vale?, esto en términos súper generales, para que te ubiques más o menos donde estamos, ¿sí?, bien, entonces, habíamos hablado de que en los procesos de encolado, le metimos almidón, o sea, no le metimos, sino una de las posibilidades, es hacer encolado con almidón, con soluciones de almidón, ayer hablamos de los distintos tipos de almidones que pueden existir, y que nos quedamos que, según la tabla que vimos, el mejor almidón era el de tapioca, ¡ah!, genial, entonces, ¿cómo podemos quitarle eso?, vías enzimáticas, vías enzimáticas, entonces, fíjate, si ves aquí la palabra, amilasa, ¿sí?, todo lo que termine en asa, es sinónimo de enzima, ya lo vas a aprender más en la biotecnología, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, aquí nos pone el nombre del producto, ¿sí?, porque, como te decía, no sé si fue ayer o antiayer, en esta industria textil, hay nombres de químicos, como, longitudes de onda, tiene la revisión solar, o sea, una locura, y depende de cada fabricante, ¿no?, entonces, depende de cada fabricante, miren, entonces, aquí te dan nombres generales, entonces, claro, por ejemplo, tú dices, Béisbol B260, ese nombre es, ¿profe qué químico es ese?, eso lo sabe exactamente el productor del químico, ¿sí?, ahí está, hay mucho del know-how del químico, ¿no?, ¿cierto?, que es lo que, al fin y al cabo, te, es por lo que tú estás pagando, ¿sí?, aquí te da una idea de los productores, ¿verdad?, ¿para qué utilizar esto?, fíjate, enzimatic desizing, cool desizing, enzimatic hot, o sea, puedes hacer desizing, o sea, desencolar, en, bienzimática, vía fría o vía caliente, ¿no?, y aquí tienes, pues, los agentes oxidativos, acuérdate que para degradar los almidones, o íbamos por la vía enzimática, o íbamos por la vía de los almidones, cualquiera de los almidones también, ¿no?, y aquí puede estar la información básica, de lo que tiene las sustancias activas, recuerda que en los químicos, no solo hay una sola sustancia activa, sino hay muchas sustancias activas, que ayudan que no se te forme la espuma, ayuda que en la tensión superficial, ayuda en que sea antiestático, bueno, etcétera, 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 tenemos aquí una tablita, ¿no es cierto?, para lo que es degradación de almidones, como un posible pretratamiento de las telas, ¿no?, aquí tenemos otra, otra tablita, que es que te digo, es increíble la cantidad de nombres que hay, y dices, wow, profe, ¿cuál es el mejor?, ¿cómo puedo yo?, sí, está bonita la tabla que usted pone, profe, pero, ¿cómo escojo yo esto?, ¿en base de qué escojo esto?, ¿cómo me cambio de químico?, es decir, imagínate que llegas, ¿no es cierto?, a hacer tus prácticas, empiezas a trabajar en una empresa textil, y bueno, ahí van poniendo los químicos ahí para hacer el design, y dices, bueno, ¿qué pasa si es que viene un vendedor, y me quiere, y me quiere, ¿cómo es esto?, vender otro químico, que dice que está mejorcito, ¿no es cierto?, que está buenísimo, y te piden a ti que hagas el análisis, ¿el químico les conviene a la empresa?, o mantener el químico actual, o cambiarse de químico, ¿no?, entonces, claro, mal harías tú, solo en centrarte en el precio, es un detalle, sí, claro, pero, ¿qué más te interesa a ti como el ingeniero de procesos, responsable de eso?, es decir, a ver, en vez de colocarle, imaginémonos, la naril de la ICF, ya que sea, porque este ahí está muy caro, y es tanta cosa, ¿no es cierto?, alguien te vende otro, otro producto, ¿no es cierto?, alguien viene de la BASF, y te dice, oye, ¿qué tal si yo te vendo lubric, lubric, bol, ¿no es cierto?, para tu proceso de, de pretratamiento, antes de que tú pintes las telas, ¿no?, entonces, tú dices, y bueno, ¿cuánto cuesta el uno, cuánto cuesta el otro?, ya, eso, déjalo para un quinto plano, tu responsabilidad, como ingeniero de procesos, es decir, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, si es que químicamente esto me ayude, entonces, ambos fabricantes, te deben dar una hoja técnica, bastante bien explicada, de qué es lo que tiene, por dentro, más o menos algo así, no esperes mayor información tampoco, ¿sí?, entonces, te dice, mira, este de aquí, es alquilfenol, con un entoxilato, y un solvente, vale, mientras que el lubribrol, es una mezcla de poliácidos, ¿qué dirías tú?, te cambias, bueno, es mal ejemplo, porque aquí estamos en weighting agents, que son, ¿cómo es esto?, agentes, no sería, humedificantes, ¿de acuerdo?, y aquí estamos, surfactant free extract agents, ya, entonces, claro, no puedes comparar este de acá, con este de acá, pero imagínate, comparemos entre dos surfactantes, ¿ya?, digamos que antes de utilizar, antes de utilizar, antes de utilizar, Invatex S.A., de la Siva Gaigui, y alguien te viene a vender, Lubribrol de la Basf, ¿verdad?, entonces, nos cambiamos o no nos cambiamos, entonces, fíjate, dice, derivados esterificados, con polímeros, que son solubles en el agua, mientras que acá, pues tienes, mezcla de poliácidos, ambos son surfactantes, ¿no?, y ayuda para liberar, sacar esos químicos, que pusiste en el encolar, entonces, mi pregunta es, ¿crees que funcione igual, un éster esterificado, que una mezcla de poliácidos, sí o no?, ¿tú qué crees?, ¿qué respuesta me darías ahora? Desde el punto de vista de la química, ¿no?, entonces, aquí donde te empieza a flotar en la cabeza, las moléculas de los ésteres, por un lado, el grupo funcional éster, y por el otro lado, le ves a una molécula que tiene varios ácidos, entonces, es ahí donde se te deben empezar a unir las ideas, dices, a ver, ¿qué reacciones dan los ésteres?, por aquí, ¿qué reacciones me dan los ácidos?, para ver si es que me cambio, cambio el imbatex por el lubribol, el lufibrol de la base, imagínate que te digo en la tercera, y te quieren vender sequinón de estos italianos de boceto, hecha ahí, ¿qué me dicen ustedes?, un éster puede ofrecer reacciones parecidas o similares a lo que puede ofrecer un ácido, ¿sí o no?, mientras se lo piensan, voy a buscar mi taza de café, número 7, de este día, y te lo piensan, el puro es el ácido, ya estoy aquí chicos ¿cómo les fue? ¿qué me recomendarían ahora ustedes con los conocimientos de química que tienen? una mezcla de ésteres de derivados de ésteres, ¿no es cierto? esterificados puede funcionar igual o parecido que una que una de ácidos, ¿qué me dicen ustedes? estoy comparando un éster que voy a dibujar L, ahí está el éster y poliácidos bueno, tengo muchos de estos, ¿no? dibujémoslo así R este es un poliácido ¿cómo le digo que es poliácido? cojo esto y le pongo así en el ésteres a ver, cuéntenme usted era profe, pero es que esto no me dio usted no, esto esto debiste haber aprendido en química orgánica 1 no, esto del fútbol que no me dio esto debe haber aprendido el fútbol el fútbol es que eso no me dio ahí me preguntaban ¿profico van a hacer las pruebas? pues hagámosles un ejemplito, ¿no? En clase, mientras me dedico a hablar todo un rollo, pues digo, hagámosles un ejemplito en clase más o menos. Entonces, claro, he tomado un ejemplo que digo, mira, comparemosles un éster con un ácido carboxílico y que me digan qué opinan, cuán diferente es un éster de un ácido, qué tipo de reacciones, puede ser, ¿qué deberíamos tener en consideración? Si antes de utilizar un éster yo ahora pienso utilizar un ácido, ¿qué le digo a un vendedor? Porque si estás tú ahí frente, ¿no es cierto?, a un vendedor que te dice, mira, ingeniero, tengo esto y está más barato, te dice sí, ¿no? O caes en el, a ver, déjeme hacer una pruebita y te pones a hacer ensayo y error en el laboratorio a ver si es que sale o no. Están bien las pruebas, por supuesto, pero, ¿cómo es esto?, hay que empezar las pruebas con cierta base técnica, ¿no? Es decir, a ver, un ratito, yo estoy utilizando éster en mi proceso, ¿y vos me quieres vender, cómo es esto?, ácidos, poliácidos. A ver, ¿sirven o sirven? Cuéntenme, a ver, escucho. Hablen. Y verán que tienen todo el internet ahí en la, en la, en la mano, ¿no? Pero algo les debe haber quedado de lo que les habló la doctora Vicky. Aquí me puedo pasar horas enteras, ¿no? Bueno, o posiblemente no entendieron la pregunta por eso están en silencio o ya se me quedó muerto esto en internet a ver vamos respondiendo preguntas parciales Jean-Pierre Espinosa a ver hable hable ahora o calle para siempre don Jean-Pierre te disculpe o sea podría refrescarme la memoria con la pregunta porque creo que tengo la respuesta pero podría refrescar a ver la escucho o sea si podría refrescarme con la pregunta por favor a ver si me refiero yo estoy utilizando en mi proceso esteris ¿no es cierto? el producto químico que yo estaba utilizando originalmente en mi proceso es un ester con polímeros que son solubles en agua etcétera pero fundamentalmente mi grupo orgánico es un ester ¿de acuerdo? viene un vendedor a mi planta textil de la cual yo soy como es este ingeniero y me dice oiga ingeniero en vez de venderle limbatex que es en base de esteres yo le voy a vender el lubifrol que es de la base es alemán no es todo lo que usted quiera pero este tiene ácidos entonces mi pregunta es ¿qué consideraciones debería tener deberíamos tener para decirle sí o no al vendedor ¿un ácido se comporta igual que un ester? sí o no ¿qué reacciones me da un ácido? ¿qué reacciones me da un ester? ¿puedo sustituir en mi proceso en vez de poner esteres colocar ácidos? sino ¿qué criterio técnico tengo? porque si no tengo este criterio técnico pues le diría al vendedor ah sí qué interesante y bueno déjeme para hacer la prueba y te poner a hacer pruebas en tus en tus tubos de ensayo qué sé yo en un vaso de precipitación a ver si es que funciona o no pero lo importante es tener el criterio químico que es lo que estamos aprendiendo ahora para decir a ver un ester hace esto un ácido hace aquello entonces esa es mi pregunta ¿te cambias o no te cambias de los esteres a los ácidos? o sea profe o sea la verdad yo creo que dependería también del tipo de material ya que no podríamos considerar que un ácido sea lo mismo que un ester creo que aquí todo el mundo sabe que el ester es derivado del ácido carboxílico que es lo que tenemos o sea como usted me dice son poliácidos pero también hay que tener diferencias que por ejemplo un ácido carboxílico me permite hacer puentes hidrógenos lo que no me va a permitir hacer un ester entonces dependiendo del material yo creo que también si nosotros vamos a utilizar un ácido el material debería permitir hacer puentes hidrógenos para nosotros hacer el pretratamiento como estamos viendo ahora mientras que en el ester yo no voy a poder realizarlo ¿a qué te refieres dependiendo del material? dependiendo de la fibra que estemos exactamente porque no va a ser lo mismo tal vez que utilice yo algodón o que utilice un polímero ese es el punto a ver entonces quitemos esa variable digamos que estamos utilizando la misma fibra o sea nuestra fábrica es de algodones nuestra fábrica es de algodones ¿verdad? que ya hemos visto que es una fibra polar entonces digamos que nosotros hacemos camisetas de algodón nunca nos vamos a meter con las de polistireno con las de poliamida cuidadas entonces bien ya está es para algodón todo este tema entonces el algodón se sabe que es fibra polar y pues recuerda que estamos haciendo extracción alcalina y el tratamiento ¿no es cierto? es limpiar las impurezas que tiene la tela ya vamos a decir porque es extracción alcalina aquí me ejemplo ¿no? entonces con esto estaría yo pues sacando la basura que trae que traen los hilos sí entonces correcto es la misma fibra algodón ya ni siquiera mezcla de algodón poliéster sino algodón ya es claro el éster no el éster hace menos puentes de hidrógeno a ver pero los puentes de hidrógeno nos sirven para limpiar impurezas ¿qué opinan ustedes? no, no es cierto porque los puentes de hidrógeno son asociaciones son asociaciones en moléculas orgánicas causan de que éstas tengan su estructura su forma un puente de hidrógeno también ayuda para lo que es solubilidad de las moléculas en el agua sí obviamente las moléculas que forman puentes de hidrógeno se solubilizan en el agua claro sí un éster es menos aceptor es menos donador de puente pero si es más puede ser aceptor de puente de hidrógeno claro porque aquí tienes aquí tienes electrores libres no combinados en el grupo carbonilo igual de lo que lo tienes acá mientras que el ácido te puede donar el puente por este ocho de aquí el éster te lo va a poder aceptar ya ya ¿qué más? vamos vamos pensando en la química chicos gracias Jean-Pierre por tu por tu si quieres agregar algo más bienvenido la fibra es algodón imaginémonos que la fibra sobre la cual estamos tratando es algodón o sea sí realmente estoy leyendo aquí que saben utilizar o sea realmente saben utilizar éster parcial le llaman para la preparación de algodón y también saben utilizar ácidos carboxílicos para la preparación de algodón o sea cualquiera de los dos es válido en el caso de algodón ya sí claro no o sea pero estoy leyendo aquí un documento que está en inglés tiene dos páginas parece que es un libro antiguo pero no sé qué se refiere con éster parcial dice partial éster y no sé qué se refiere pero sé que no toda la molécula estaba esterificada es que en la esterificación también tienes grados de esterificación entonces posiblemente no todos los ácidos de la molécula se transformaron en éster eso es un grado parcial de esterificación ya pero la química exacto qué les dice la química claro obviamente los dos son utilizados para el algodón sí perfecto el éster y el ácido pero qué consideraciones deberíamos más considerar o sea qué más tendríamos que que en base de la química que hemos aprendido hasta ahora en la orgánica 1 porque esto no está en la orgánica 2 evidentemente uy pero profe por qué nos quiere preguntar cosas que usted no nos ha dado acuérdate que la formación es integral pues bien podría preguntarte cosas que tengan relación con la orgánica 1 ya más cosas vean más propiedades de los ésteres más propiedades de los ácidos anímense anímense ¿cuál es el principal factor que se podría haber alterado si en lugar de poner ésteres vas a poner un ácido en tu medio de de reacción a ver vamos desde lo más sencillito antes ponías ésteres y luego no vas a poner ésteres vas a poner ácidos ¿qué es lo primero que se va a ver afectado en tu medio de reacción en el sitio en donde pongas ese ácido ¿qué es lo que primerito se va a ver afectado? ¿qué es lo primerito que va a cambiar? ¿alguna idea? ¿no es el pH? sí claro ¿dónde va a haber menos pH? el pH va a ser lo primero que va a cambiar ya ¿por qué me preocupa el pH? acá hay menos aquí hay menos pH ¿no? es más ácido ya ¿por qué me preocuparía el pH? ¿por qué puede afectar el color de las fibras? todavía no estamos pintando verás que lo que estamos haciendo es limpiando estamos en pretratamiento entonces la idea es limpiar la fibra sacarle la suciedad entonces todavía no estamos limpiando y hay otros químicos para limpieza que vamos a hablar después para pedido para teñido ¿sí? ya el pH es disminuido o sea es más ácido ¿no es cierto? el pH aquí si yo pongo poliácido decía más de que son muchos ácidos si bien son ácidos orgánicos que tienen baja constante de pH o sea baja constante de acidez perdón que un éster ¿no? ¿qué puede pasar si es que el pH baja mucho? esto lo estudian lo estudiamos aquí también una parte en orgánica pero también lo estudian en análisis químico hay cosas que se modifican con el pH en la parte química memoria chicos memoria deducción no importa equivoquese no busque no trate de dar una respuesta correcta de una sola sino vaya lanzando ideas vaya lanzando ideas yo le voy diciendo si están tibio tibio frío frío caliente caliente es una buena idea ¿sí? ¿qué sucede cuando las moléculas cambian bruscamente el pH? o sea se modifica el equilibrio de los iones ¿no es cierto? cuando estás en soluciones que tienes muchos químicos ¿cuál es un primer problema que se puede dar? que algo de esto hablamos ayer cuando hablamos del almidón de que decíamos uy mira qué pasa si es que la temperatura es muy alta decíamos ah no mira el almidón se puede hacer pasta ¿no es cierto? porque sube mucho la viscosidad y así se hace pasta ya no vale ¿sí? esto es un es un efecto similar al que puedes tener en el cambio en el pH cambio en el pH te puede ser de que existan precipitados esto es un análisis químico no sé si cómo les va en químico en análisis químico cambias el equilibrio del pH y muchos de estos compuestos pueden empezar a precipitar ¿sí? por tanto imagínate lo tremendo que sería que en tu tina de lavado ¿no es cierto? antes estaba funcionando un pH pensemos de 6 o de 7 cuando le estabas poniendo los ésteres ¿no es cierto? y el instante en que dices voy a ponerle este lubrifol que es basado en poliácidos pues pongo esto y el pH se me cae a 4 o se me cae a 3 por decirte algo ¿no es cierto? si bien para términos de limpieza porque el pH el tener más protones ¿no es cierto? en el medio de la erupción resulta beneficioso porque te ayuda a liberarte de muchas de las interacciones no covalentes entre ellas los puentes de hidrógeno ¿sí? pues puede ser danino para la fibra puede ser danino para las para lo para los otros químicos que le van acompañando porque acuérdate que necesitas químicos que no te hagan espuma químicos que te que te modifiquen la tensión superficial que por eso son surfactantes también ¿verdad? una mezcla de poliácidos te va a remover muchas más contaminantes grasos que una mezcla de ésteres por ejemplo ¿sí? entonces parece que es mejor limpiador ¿verdad? pero con ese cambio del pH pensaría yo que un problema podría ser la precipitación de ciertas sales que tienes ahí y si se te precipitan las sales pues puedes tener problemas de que no esté toda tu tela tratada con el químico ¿sí? otra idea que se me ocurre que les transmito a ustedes es que pensemos que por toda la mezcla de químicos que tengo ahí porque no es un solo químico que se pone sino ya son varios químicos que se ponen si nosotros tenemos conciencia de que el pH es un valor que puede ser muy sensible ¿sí? y le voy a poner más ácidos posiblemente lo que yo necesito es un regulador de pH o sea es colocarle ¿no es cierto? además del ácido un regulador de pH para que no se me disminuya tanto el pH ¿no es cierto? y el regulador pues me haga uno como amortiguador ahí por la concentración que voy a cambiar ¿sí? ¿en qué asignatura aprendes a diseñar reguladores de pH en análisis químico? ¿ya tomaste análisis químico? perdón que te pregunte levanten la manito quienes ya han tomado el análisis químico en la carrera química analítica eso química analítica solo tú pero todos estamos tomando ah están aprendiendo esta parte recién sí ok ya excelente muy bien ya pero ¿qué les contó la doctora Vicky de lo que hacen los ésteres y lo que hacen los ácidos? a ver cuéntenme eso por favor en la química orgánica me imagino que vieron ésteres y ácidos sí ¿verdad? profe por una deshidratación ambos podrían formar sales ¿verdad? el ácido es más propenso a formar sal ¿correcto? si el ácido es más propenso a formar sal y si es que tienes metales pesados sodios calcios magnesios ahí en tu en tu medio de reacción es ahí donde van a empezar a precipitar posiblemente los mismos ácidos que estamos poniendo forman una sal ¿correcto? y si es que tengo metales ahí dentro pues más propenso a que se me forme la sal y a veces las sales son insolubles ¿sí? bien es una buena respuesta o sea sí gracias ¿quién me habló? Elian Martín me parece que que me hablaste sí si yo pongo un ácido y en mi medio de reacción tengo metales por química orgánica y por cualquier química sé de que un ácido puede formar una sal y a veces las sales son insolubles bien ¿qué más les contó la doctora Vicky en química orgánica 1 de cómo reacciona un ácido cómo reacciona un éster? ya van saliendo respuestas ya me mencionaron puentes de hidrógeno ya me mencionaron pH ya me mencionaron formación de sales sí ¿qué más? ¿qué más hacen los ácidos chicos? ¿qué más hacen los ésteres? ¿qué reacciones químicas dan los ésteres? tengo entendido que que los ésteres se forman de de ácidos más alcohol correcto este parto de un ácido sí excelente es una muy buena respuesta pero eso ¿qué nos marca? ¿qué nos dice? una vez formado el grupo éster ¿qué reacciones puede entregarte? ¿qué reacciones no te puede entregar? va a ser más difícil precipitar un éster con formación de sales que precipitar un alcohol con formación de un ácido con formación de sales ya lo dijimos ¿qué más? bien así me gusta más respuestas chicos porque mientras más respuestas me den ustedes más podemos ir sacando cosas lo más común es hacer esto ¿no? reacciones de ésteres esterificación sí este agua muy bien sí esto ya sabíamos reacciones de ésteres es que esto deben tener en la en la ajá catálisis de ácida reacciones de ésteres mira ácido benzoico un clásico con la presencia de agua sacó el ácido benzoico conversión de amida si es que está en presencia de de amonio reacción de compuestos de grigna no creo que tengamos esto en una tina de lavado ¿verdad? oh y esta página no me dice nada más vale ésteresquimicorgánica.org vamos a ver ¿qué más nos dice? ¿qué te esperen en el 2021? pues nada hidrólisis ácida ah mira de los ésteres puedo tener alcoholes ya qué interesante hidrólisis básica ya alcoholes hidrólisis de lactonas bueno rompo una lactona y saco esto tras esterificación sí esto es muy útil para ser biocombustibles en medio ácido y en medio alcalino ajá reacción con órganos metálicos ya esteres y alcoholes sí mira ajá enolatos condensación de klycene ya ¿qué me dicen de los ácidos? reacciones de ácidos carboxílicos vamos a ver wikipedia esta es la mejor de todas ácido fórmico lo hablan los nombres y esto ya sabemos ácido oxánico también genial características ácido oxílicas ya básico sí sí muy bien ácido acético ácido malónico bueno obtención sí métodos de síntesis muy bien métodos por conexión ya reacciones obtención de sales de esto ya hablamos y esto puede ser que nos cause un precipitado general esterificación si es que tengo un alcohol en el medio puedo obtener los esteres ya eso ya reacción de vanterbach reacción de ander homologación es método de síntesis ya descarboxilación así ya reacción de haup es ventaja ya coq cochi ya electrólisis de colme reacción de colme ya está ¿no? según la wikipedia yo pienso que es lo que más nos debería interesar por el momento vale ya volvamos a mi presentación esta acción alcalina ya lo tenemos ya hablamos de esto y hicimos un ejemplo de lo que les podría preguntar podemos avanzar ya productos clínicos para el blanqueo blanqueo es pero óxido de hidrógeno por todos los lados ¿no es cierto? una vez ya limpias las fibras ¿no es cierto? a veces es bueno prepararlas para el blanqueo entonces fíjate aquí te da primerito uy lo que es mira producto para blanquear pero óxido de hidrógeno sin miedo échele esto de aquí sin miedo aquí tienes reacción química aquí tienes reacción química de pero óxido de hidrógeno es óxido de reducción ¿verdad? sobre la fibra porque se supone que antes de blanquear la fibra pues ya le tuviste que haber limpiado de todas las posibles impurezas y de los químicos de T6 que tienes luego fíjate te da toda una lista de químicos estabilizadores ¿de acuerdo? y luego te da una lista de químicos para sacar el aire de las fibras que también es un pretratamiento muy importante y el baiting agent es para que las fibras se vuelvan como más receptoras de humedad ya me voy a decir para que puedan mojarse con mejor facilidad las fibras y de esta manera pues poder colocar de mejor forma el colorante recuerda que el colorante o el pigmento va a venir disuelto o disperso en un medio entonces es que la fibra se puede humectar de mejor forma o sea humedecer sería la palabra mojarse sin mojarse mojarse de mejor forma pues va a ser mucho mejor cuando hablamos de mojado de la fibra y eso lo voy a explicar luego tenemos que hablar de lo que es cambio en la tensión superficial ¿de acuerdo? cambio en la tensión superficial y también que no exista aire ¿verdad? que no exista aire en la fibra es un buen pretratamiento previo a pintarlo ¿por qué? porque el aire puede impedir de que se una tu colorante o tu mordiente a la fibra ¿de acuerdo? ya está esto es para lo que es blanqueo blanqueo es reacción ¿no es cierto? estabilizadores si tú déjame ver aquí tenía yo un ejemplo que es interesante mira otra vez los poliácidos ¿sí? y estos ya son sales de poliácidos ¿verdad? esto es control de pH básicamente ya vas a ver tú en química analítica o análisis químico no sé cómo se llame en su malla de que para formar un regulador de pH para tener un regulador de pH tienes que partir del ácido y su sal del ácido y su sal como es esto en proporciones determinadas en función de la constante ácida tú puedes prepararte el regulador de pH que tú quieras ¿de acuerdo? entonces tú dices a ver me interesa mantener el pH en 4 y 5 por ejemplo entonces vas a buscar un Ka o sea una constante ácida que pues esté dentro de ese rango y buscas el ácido con su sal ¿sí? vas a también descubrir en químico de que no es igual un ácido monoprótico que un ácido diprótico triprótico ¿sí? entonces ahí viene el tema de los estabilizadores de pH más que nada ¿no? ya estos tres cuadros que hemos visto aquí por eso me gustó el ejemplo es todo versus algodón ¿no? cómo hacer predratamientos para algodón ¿de acuerdo? algodón y sus combinaciones con poliéster que es lo más común que he encontrado ¿de acuerdo? y también aquí les puse un cuadrito en el cual nos habla de lo que es blanqueo de lana químicos utilizados para el blanqueo de la lana que también es interesante por la cantidad de impurezas que puede traer lo uno y que puede traer lo otro ¿no? entonces como tú ves aquí pues tienes auxiliares para la combinación para el blanching ¿no es cierto? el blanqueo de lo que es la lana o sea además entonces fíjate si tú lo si tú lo ves acá el blanqueo de la lana pues no se utiliza perdón no se utiliza tanto en peroxido de hidrógeno ¿no? sino que tiene agentes reductores derivados del fosfato polifosfatos alcalinos ¿sí? sales inorgánicas alcalis buffers que son controladores estabilizadores y química de los iones complejos ¿vale? que es donde se marca la diferencia ¿no es cierto? con el algodón entonces claro volvemos a la idea original depende de la fibra para ir versus 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 el químico ¿de acuerdo? ya está una de las cosas que es interesante y por eso les puse esta diapositiva aquí al final es que la cantidad de químicos que van a lo que es pretratamiento y ya van a ver ustedes la cantidad de químicos que podrían ir en lo que es teñido es muy grande muy muy grande entonces en todas las legislaciones chicas estas tablas que ustedes están viendo es la legislación alemana aprobada desde 1996 ¿sí? que pues tienes estos son límites de descarga de tus procesos hacia el ambiente cada país tiene distinta regulación ambiental cada país tiene distinta regulación ambiental por lo general los países lo que hacen es copiar o adoptar regulaciones ambientales consideradas como buenas positivas en el mundo ¿sí? entonces pero las las ponen dentro de la de la normativa ¿sí? aquí en el Ecuador hay un libro general muy muy grande que se llama el Tulsma los no me acuerdo ahora déjame ver la traducción lo que significa este las Tulsma las siglas del Tulsma que ahorita no me acuerdo se me fue la memoria aquí está libro seis texto unificado esto texto unificado de elección de legislación secundaria del medio ambiente ¿de acuerdo? entonces aquí lo tienes ¿sí? el texto unificado y pues aquí está en términos generales ¿no es cierto? los bueno es que esto es súper súper grande ¿no es cierto? para nuestro para nuestro país el Tulsma ¿sí? en el cual te van diciendo ¿no es cierto? cuál es la máxima cantidad a veces nos encontramos una tabla de de cantidad de químicos que se pueden que se pueden ¿cómo es esto? enviar al medio ambiente esto es un libro inmenso es una cantidad grandísima de artículos de cosas hay toda una asignatura que es gestión ambiental me parece que se llama en su malla no recuerdo ahora bien el nombre en el cual se estudia esto pero bueno ya pero bueno en el Ecuador a lo que voy está el Tulsma ¿de acuerdo? en el Ecuador tenemos el Tulsma estos son en el Tulsma hay tablas de los límites máximos de descargas de ciertos químicos y también depende mucho de la industria ¿no es cierto? no es igual industria alimenticia que industria petrolera que industria textil que industria farmacéutica o un restaurante que hace el Chipapas entonces hay límites máximos de descarga ¿de acuerdo? fíjate que para los alemanes tomemos este ejemplo ¿no es cierto? a los alemanes les interesan mucho los compuestos los fluorocarbonados que les simbolizan aquí con la con A o X ¿sí? fíjate y son expresados ¿no es cierto? como clorín como clorín ¿es cloruros? no como cloro ¿no es cierto? les interesan mucho los hidrocarburos volátiles los hidrocarburos como tal el cobre y el níquel fíjate y esto es lo máximo que que tú puedes pues enviar al ambiente ¿sí? acuérdate también que ayer te hablé mucho del COD de de la chemical oxygen demand de la demanda química de oxígeno entonces fíjate máximo lo que tú puedes enviar al ambiente es una agua ¿verdad? un líquido un fluido que tenga 160 de demanda química de oxígeno entonces imagínate si utilizas ¿cómo es esto? productos químicos como el almidón que veíamos ayer o la carboximetil celulosa que hablamos de ayer que tenían mil mil doscientos mil setecientos de demanda química de oxígeno o sea todo lo que tendrá que hacer tu planta de tratamiento para poder tener estos estos valores ¿no? en la legislación ecuatoriana ya te digo es el TUNSMA ¿sí? fíjate libres de cloro hidrocarburos sulfitos sulfuros los volátiles ¿cuánto es lo máximo que tú puedes lo que tú puedes enviar afuera ¿verdad? entonces con esto van los inspectores ambientales dicen a ver vamos saquemos una muestrita del agua que está saliendo de su planta y pues o varias muestras en varios puntos y pues te hacen estas mediciones y pues mira estás fuera de los límites estás dentro de los límites puedes seguir operando o no puedes seguir operando se te mantiene en la legislación o sea estás dentro de se te mantiene la licencia o se te renueva la licencia de manera condicionada y etcétera etcétera no es juego esto de la parte de los de los químicos en las industrias siempre en el proceso creo que lo hablamos ayer o anteayer también vas a tener plantas de tratamiento puedes optar por plantas de tratamientos químicas cuyo principio fundamental de funcionamiento es coagulación fluculación sedimentación y es ahí donde salen los lodos de las plantas de tratamiento o si no pues partes de todo lo que es puedes optar por las opciones de lodos activados la diferencia del uno al otro puede ser el tiempo una planta de los activados pues capaz que la degradación de tus compuestos en función de la vida llamémosle así que esté dentro de eso pues es diferente que la 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 por lo general lo que son los lodos activados se utilizan para aguas urbanas para porque en las aguas urbanas pues viene toda la cantidad de microorganismo que tú requieres para poder hacer el tratamiento ya entonces esta diapositiva para qué nos da la diapositiva sencillo recuerda de que hay límites límites de descarga y esos límites de descarga por todos los químicos que se ponen porque son bastantes no es cierto en nuestra legislación ecuatoriana está aquí en el Tulsma está aquí en el Tulsma hay varios libros del Tulsma habría que ver cuál es el que nos texto unificado fíjate es una locura texto unificado de la legislación secundaria veamos aquí este es ah no es que este es el texto unificado hay veces que hay alguna explicación en la página del ambiente Tulsma que es Tulsma actualizado fíjate Tulsma agua reforma vamos a ver aquí reforma el texto unificado de la legislación secundaria esto es del 2015 entonces aquí están cuadros tablas límites máximos de descarga puf si aquí nos da anexos vamos a ver el libro 6 anexo 3 no normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión todo está en el Tulsma la verdad aquí parte 1 vigente 2003 bueno esto ya te digo es toda otra asignatura pero los límites máximos están están aquí claro que difícil encontrar una tablita que nos diga en el Ecuador máximo podemos enviar tanto de este producto al afuera muy bien chicos eso eso es para el día de hoy ya está la siguiente ya tenemos lo que es auxiliares de teñido pero esto ya será la próxima semana ya estamos ya les digo casi por acabar porque son auxiliares de teñido y ya con eso está listo auxiliares de teñido y químicos para el finishing es decir para el acabado de las telas ya con esto hacemos un barrido general de todo lo que son los químicos en la parte textil y esto ya te digo esto ya lo cerramos la próxima semana la próxima semana no me confirman fecha y hora pero tendremos el masterclass cerramos ya con todos estos químicos ¿no es cierto? químicos de teñido más químicos de acabado y ¡pruc! ahí se acaba todo masterclass y prueba el 18 ya con eso estamos listos ¿no? bien ¿dudas, preguntas, inquietudes? Inge con respecto a la pregunta que nos hacía antes no sé si estoy bien bueno en lo que concluí pero con todo lo que dijimos entonces quiere decir que el ácido puede dañar las fibras o sea desgastarlas debido a que puede o sea un exceso de ácido puede bajar el pH en cambio si proporcionamos éster creo que sería mejor el éster pero el éster también o sea se rompen enlaces más sencillos y por ejemplo estaba leyendo que como también hace la reacción de saponificación no sería que provoca espuma no sé si estoy bien eso es del ácido muy bien eso es una muy buena también muy buena conclusión me gustó la última conclusión si tengo ácidos no es cierto y pues tengo también por ahí metido en mi en mi en mi proceso un álcali se puede dar la reacción de saponificación ajá correcto o sea para saponificar necesitas necesitas ácido y pues necesitas álcali si está en el proceso también un álcali entre todo el fuego de químicos se puede dar una saponificación sí claro y se puede dar la precisión de espumas correcto podría darse hay que ver o sea porque es verdad ahí también lo que tú anotas Dennis de que es verdad o sea si en vez de este pongo el ácido ¿qué tal si tengo un álcali también ahí dentro de los químicos que utilizo en mi proceso? ¿puede darse esa saponificación? sí claro y si es que se me da esa saponificación ¿puede darse espumas? bien puede darse sí claro correcto también la primera que mencionaste me pareció adecuada de que con el cambio del pH puedes tener ataque en la fibra ¿no es cierto? y que la fibra pues se nos debilite digamos así si es que el pH baja mucho con lo cual vendría también alrededor del pH y repíteme la segunda la segunda cuando te escuché sentí que había un ligero error ahí porque me mencionaste tres repíteme la segunda por favor o sea concluí que el ácido puede desgastar la fibra eso sí también como si si excedemos la cantidad de producto ácido en este caso el que nos mencionó estaríamos provocando que el pH baje y la y la de la saponificación o sea solo esas tres dije no todo está bien entonces te escuché mal ya bien sí o sea son son conclusiones que me gustan está válido sí otra más entonces quiere decir que si por ejemplo yo desgastara la tela poniendo demasiado ácido quiere decir que por ejemplo cuando se venda este producto digamos ya la tela hecha frente a un detergente ácido la tela se desgastaría más o se dañaría dice que aquí aquí nos falta una una partecita más en la ecuación porque porque estamos preparando la tela para ser pintada no es cierto una vez de que la tela es teñida o estampada sí vienen los procesos de determinado de finishing y ahí tienes otros químicos y esos químicos son los que le van digamos a proteger o a dar más tiempo de vida a la tela versus de lavado sí entonces sí tu pregunta es correcta pero recuerda que ahora lo que estamos es limpiando la tela limpiándole de todos los las digamos impurezas que ha traído de los del proceso anterior del hilado sí y pues ya la estamos preparando para la la tensión lo cierto para pintarla sí entonces no podemos unir el que va a pasar después con la tela cuando ya esté yo usando la tela y lavándola en la casa con lo que está pasando ahora en el proceso de preparación entonces se incluye muchos más factores no solamente el de excederme en esta parte de las efectores exactamente también va a depender del tipo de impureza que uno quiera sacar no es cierto por lo general las impurezas son grasas y en las impurezas grasas van bien tratamientos ácidos van bien tratamientos alcalinos sí eso está muy bien por eso hay los dos los dos tipos la remoción alcalina y ahí tienes agentes ácidos y agentes alcalinos como tal entonces claro como estamos en la etapa de remoción de la suciedad sí está está perfecto eso para ver qué comportamiento va a tener la tela después en el lavado ¿no es cierto? nos falta todavía combinar más factores Dennis pero gracias por ir pensando hacia adelante eso es una buena buena idea a ver qué pasa claro estamos recién lavando la tela preparándole para la pintura ya Inge muchas gracias de nada ya estamos ¿no? si no hay más preguntas más dudas más inquietudes pues ya lo tenemos chicos me despido 30 minutitos de descanso para vernos en cálculos básicos en media horita ¿no? que tengan un buen día nos vemos más tardecito adiós hasta luego Inge gracias hasta luego